¡Suscríbete al canal! ¡Je culero! ¡Ah, huevo de Migra me entiende, güey! De Migra me entiende, dice, no seas tonto. Oye, no me inventes. Ahorita que lo veo desde aquí abajo, güey. El pinche de Migra serviría perfecto su atuendo para Fachayín Z, güey. ¿Se ve bien, mamalón? Si no, no te hagas nada más. Si no, no hay enemigos de Migra le dice, se te olvida que la historia no terminó con Dragon Ball Z y siguió con Dragon Ball Super, güey. Y la que dice, dice, no, va a revivir Dragon Ball Z. Pues sí, güey, porque fue a Dragon Ball Super. Ahí es donde está el Black Freezer, es donde está el Granola, donde está el Muro. Aunque ninguno de esos güeyes sale aquí, pero ahí es donde están, güey. Ahí es donde está el Dragon Ball Super. Le dijo, ¿cómo estás, pendejo, Trunks? Pero bueno, mira, te explico, ¿no? Pa' que te quede claro, Trunks, ya. Hasta te lo dijo ahí resaltando el Hakai Shin, el Hakai Shin, o sea, el pinche Vils. Ay, ¿cómo estás, pendejo, Trunks? Si es el dios de la destrucción, o sea, si te destruye todo y es el dios de la destrucción, pues obviamente es poderoso. Ay, güey, cómo me gusta cuando se enoja a la Kai Shin. Ah, huevo que sí. Pero fíjate, ahí la que está en problemas es ella, por dudar de Vils, por pensar que Vils fuera capaz de ser así dominado por Demigra, güey. O sea, ser controlado mentalmente. Hasta crees que va a poder controlar al Vils, güey, ni que fuera Ken. ¡Año 778! Ay, qué bonita canción, güey. Ahora sí, ahora sí no me olvide poner la musiquita, güey, para que quedara chida la cinemática, a huevo. Ahora sí, Rascal, y se puso vivo, güey. ¡Mate, Atlanx, güey! Ay, mira, todos bien felices, todos bien contentos. La tuya�a es que es un héroe del capítulo, yo creo que hay un super Saiyajin God que mismo me parece que sí. Alguien me parece que no me parece que Vils tiene una creación de lo que me parece. Me parece que existía un pequeño punto de volumen al Vils. Alguien me parece que no me parece que no me parece que no me parece que Vils tiene una creación de una creación. Lo más basado es que sí está el baile de Vegeta En el Sinoverse 2, pero no lo puede hacer A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ahora sí se pasaron con la traducción, güey A ver Claramente dice Pudín ¿Por qué le ponen flan si dice Pudín? Claramente dice Pudín ¿Por qué le ponen flan si dice Pudín? ¿Por qué le ponen flan si dice Pudín? No manches, güey Sí sé lo frustrante que es que te tiren tus tacos Que te tiren tu chesquito cuando vas a comértelo Por culpa de unos pendejos que están jugando fútbol en el patio de la secundaria Lo bueno es que Bills es mucho más paciente que yo, güey Bueno, tal vez no tan paciente como yo El poderoso Bills, dios de la destrucción Se ve chido con esa aura, eh Se ve chido con esa aura Y creo que es el que más vida tiene ahorita del juego ¿Qué nivel tendrá, güey? 66 Pues no es tan alto, güey No es tan elevado Pero, o sea, cuando eres nivel 99 Pues ya ninguno te parece elevado, güey ¿Qué dice Trunks? No quiero escucharte, Trunks Estoy muy enojado contigo Estoy muy enojado contigo Porque desde el capítulo pasado No has parado de recibir burlas, cabronela Es una vergüenza para la patrulla del tiempo, neta Una vergüenza, mano Güey, casi mata a Majin Buu el Bills O sea, sí está poderoso No sé qué nivel serán Piccolo y Majin Buu Pero no, es que casi lo mata el Bills A ver, Bills, tranquilo, tranquilo Deja que te madre, hombre Deja que te madre Verga Es invulnerable con esa madre Se me había olvidado A ver, Bills Regeneró un chingo de resistencia O sea, creo que tiene todos los tributos al 100 Incluido el daño Porque tiene un chingo de resistencia Un chingo de aquí Un chingo de vida Y se está madreando a Piccolo y Majin Buu Bien fácil, o sea Ah, pero ya no lo puedo matar Ya no le puedo hacer más daño, güey Cómo me choca que pase esto A ver, a qué hora es la fusión A ver, a qué hora es la bendita fusión, güey Ahora sí, ahora sí Ahora sí se lo puede dañar Aquí es cuando el Vegeta le dice ¿Por qué tocaste a mi Bulma, güey? No mames, güey Pinche vil se putado por su pudín Este, tío Me acuerdo cuando muchos O sea, es que yo sí fui al estreno De la batalla de los dientes, güey Y yo sí me acuerdo que muchos Estaban haciendo la de todos Porque por eso era el motivo principal Porque no le dieron pudín Y lo hacen ver como algo ridículo Cuando, pues, es un perfecto momento De Dragon Ball, güey Lo que define Dragon Ball, o sea Es que alguien tan poderoso como Bill, güey Pues, ¿por qué va a sentir envidia Por un pinche pudín, güey? O sea Tiene completamente lógica para mí, güey Completamente lógica para mí Porque no puede sentir celos Del poder de alguien más Ni nada así, güey O sea, es literal El dios de la destrucción O sea, para mí El cómo crearon a Bill Está perfecto Por eso me cae tan bien, güey Bueno, por eso Y porque es poderoso, ¿verdad? Mientras más poderoso El personaje me cae mejor ¡Pinche Bill! ¡Ya deja madrearte, güey! En serio, en serio Me choca, me choca eso, güey O sea, ¿por qué los hacen invulnerables? Ya no hay desafío Ya no hay reto aquí, güey Es imaginación No acepto Ese es el modelo de Goku Super Saiyan Dios Del Xenoverse 1, eh No es el del 2 El del 2 es más delgado, güey Mira, de hecho Ahí se ve Ahí se ve Este modelo Es más delgado, güey Que el de la cinemática Si te das cuenta Fíjate bien, güey Fíjate bien Es más delgado En la cinemática Se ve más así Más tipo Ponchadito Eso sí lo corrigieron Para el Xenoverse 2 Pero no se No se nota en la cinemática Como es un port de Xenoverse 1 Y ahí Mira, en esta imagen Se nota que el cuello Lo tiene más troncho, güey En el Xenoverse 2 Se le nota luego, luego Que tiene el cuello Acá más delgado Más como el Bills No tanto Pero más como el Bills A ver, Bills Hazme un favor De dejarte madriar, por favor De dejarte como Donna Por favor Porque me cae bien, Bills Pero Pero quiero Quiero hacer speedrun Contigo, Bills Ahí el speedrun Ahí es cuando Demigra lo intentó controlar Y el Bills dijo A ver, a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mano? ¿De qué me viste cara, pendejo? Pero neta Ese Goku Se ve más delgado O sea Este es el del Xenoverse 2 Realmente son los personajes Del Xenoverse 2 Pero Con las características Del Xenoverse 1 En cuanto a habilidades Y estadísticas Pero Los modelos Siguen siendo los del Xenoverse 2 O sea Se nota, güey Se nota Vete A la verga, Bills No mami Es que si me rompe La resistencia Un disparo de eso Y me rompe la resistencia Y este güey Si me da miedo Porque está poderoso Se hace bastante Todavía un Bills No por nada Le dicen El dios de la destrucción Aunque según yo Ya no queda mucho Después de esto Según yo No llegaron aquí A la resurrección De Freezer Según yo No me acuerdo bien Pero según yo No llegan a la resurrección De Freezer Porque este juego Salió cuando salió A la resurrección De Freezer Allá por 2015 Creo Mi riscale así con cara De no mames Ese giro de tuerca está bueno Ese giro de tuerca está bueno Si me acuerdo bien Si Elvis le dice Pues a ver wey Tu no sabes con quien estás hablando Yo soy el mero mero El cornetas El que saca los frijoles de la olla Que buen pedo Que buen pedo que se demuestre el poder de Bill Ahora si vas a ver de que lado Más que la iguana cabrón Muy chido tu diseño y todo Pero no eres nada comparado con el dios de la destrucción Wey Debiste quedarte en tu falla temporal Debería dejar que el Bill se lo madre solito Debería dejarlo Pero al chile mi riscale tiene que destacar aquí Eso si voy a prepararle un remate digno Digno de jefe final de videopego Prepárate de migrar Porque te ha llegado la hora Te ha llegado la hora de sufrir A ti se te va a aplicar el pare de sufrir En este instante De la forma más épica posible Y de forma carórica No mames wey Esa pinche habilidad No me hizo nada Ja 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 Despídete Pinche riscale Para el otro lado El Bill se lo va a madrear por tu culpa riscale A ver Carga aquí wey Carga aquí Carga aquí Carga aquí Carga aquí Carga aquí Bueno No te voy a rematar con el otro No no puede Puta madre Vamos Carga aquí Puta madre Venga riscale Tenemos que aplicársela Ahí está Adiós de migra El golpe del dragón O parecido O parecido Mi riscale Como te explico Que ni yo sé Wey me encanta Me encanta mi riscale En la cinemática Se ve tan bonita Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor Comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También Que me puedes seguir En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El rascali En la tienda De Fortnite Eso me ayudaría Muchísimo Si son unos compas Los invité a cenar Wey El dios de la destrucción Y su maestro Que tiene Que tiene Ofrecerles un pudín Culero A ver Ahí hay una mentirota Wey Ahí hay una mentirota Dice Son miembros De la patria del tiempo Contratados Por la que De el tiempo A mi no me han pagado Emanu A mi no me han pagado Así que contratados Nada Contratados Nada Voy a cobrarles Prestaciones Cabrón Pues es lo que Todos queremos Averiguar Hijo Ya les voy a decirle Pues déjalo salir Ahorita me lo madreo Dicho y hecho Es que así es Bill Wey Se ahorra problemas Dice Pues soy el dios De la destrucción Pues lo destruyo Y ya ¿Cuál es el problema? Ay sí ¿No? Pich Excusa barata Para no dejarlo Destruir al de migra Si no te vendas No te sorrajes No te sorrajes Por una Una simple comida Wey Deja que nos ocupemos Deja que nos ocupemos Ni madre Strong No has hecho nada Wey Das coraje Al chile Légale A la cocina Órale Ay no mames Creo que voy a tener Que pelear Ya me acordé De esto Voy a tener Que pelear Con Weys O con Bills Si ubicas Que Bills No te conoce Y si dices A mamá y papá Él no sabe Cuáles son Tu mamá y papá Pendejo O sea Si ubicas Si ubicas El Bills Así de Este está Pendejo Si sabía Que me iba a poner Siempre pelear Y ahorita El Trunks Ahí se va a echar Para atrás Y Rizcal Es la que va a tener Que poner Salto por tu Con Bills ¿Por qué? Porque Trunks Es así Es inútil Es inútil Ya decía yo Ya decía yo Si no seas chillón Si pelea tu patrón Tú también Aunque seas Su maestro No se raje No seas chillón Akayoshi No pasa nada No se rompe nada Ahorita te arreglamos El templo Con las esferas Del dragón Y va a ser Inmediatamente Porque pues Obby Obvio Obvio Ya soy nivel 99 Estoy listo Para pelear Con todos ustedes Juntos Es más Los 4 contra mi Es más Los 5 Wey Avíntenme También al Toki Toki Al Toki Toki También me lo madreo Y el Toki Toki No me ha hecho nada Wey Bills y Whis Contra mi Rizcali Ah mía No mía No se has manchado Le lanzo una definitiva De lleno El pinche de Bills No se mide No se mide El Bills Lo bueno de Bills Es que tiene mucha resistencia Y eso permite Combearlo Muy fácil Bueno Entre comillas Lastimosamente No tengo forma De seguir El combo Pero Pero si Se le puede Combear fácil Se le puede Combear fácil Venga 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 Con vaso Con vaso Bills Si te dejas Aplicar el combo O le tienes miedo A los combos Bills Ah no mames Me lo interrumpió El Wey El Wey Siempre defendiendo A su gato Literal No mames No me imaginé Que fuera tan fácil Madre Estoy decepcionado Ay wey Era chiquiste Bills Todo te lo tomas En serio Cabrón Todo te lo tomas En serio Ni un chascarrillo Si te puede hacer Porque ahí vas No no es cierto Si era de a huevo Si era de a huevo Como ves Y mira Te venzo Con el poder del amor Wey El poder del amor Siempre va a destacar Pinche Pinche wey Se madreó Atroz Y se lo madreó No mames Eso no será suficiente Para vencer Hijo de la chingada No te creas tanto Wey No te creas tanto No mames Peche wey A huevo Wey Ok Contigo Me voy a poner serio Contigo Si me voy a poner serio No mames No mames Como puede ser Que no le diga Lo bueno es que Al aplicar los definitivos Mal Les puedo romper La resistencia Bien fácil Que combazos Me estoy aventando Contra los dos Más poderosos Dragon Ball Los dos Me la pelaron Wey Bueno tal vez no Wey Si no fuera Porque Wey Es un No mames Eso Como se agrió Si no fuera Porque Wey Si está medio Medio resistente Ya lo hubiera ganado Y si tuviera Un poquito más de habilidad Al NPC Yo creo que ya Me habría ganado Verga Casi le daba Wey Ha sido genial Rematarte con Definitivo Wey Hasta la próxima No mames No mames No mames Pinche Wey Pinche Wey Espérate 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 Ojeti Pinche Wey Si se la mamo Wey Si se la mamo Ok Wey Ahora si wey Ahora si te la ganaste Ahora si te la ganaste No mames Ya Ya muérete Wey No mames Si me estaba remontando El pendejo Pinche Wey Wey Tu cállate Viles Que te caiste Antes que Trunks Fue el Wey El que se la andaba Rifando Casi nos hace Casi nos hace La remontada Mía al Trunks Muy bien Trunks Muy bien Si osea Lo que esta diciendo Tebils Aquí Trunks Es Me voy a ir Voy por unos chetos Y ahorita que regrese Quiero ver esto ya terminado Quiero ver El cuerpo de Demigra Y su báculo Roto Y acá su pinche Saco Para ponermelo De disfraz De día de muertos Si tal como lo acabo de decir Yo wey Nada mas que yo lo dije De forma mas sutil Para que Trunks Entienda Porque esta medio pendejo ¿Eh? Vámonos pa'l charrarro Dice Si 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 Wiss es de cortas palabras Si Tienes demasiada fe en nosotros Demasiada Demasiada Si Ya te entendí Le entendimos al Bills Yo creo que te podemos Entendir ¿Por qué repites El mismo rollo Que Ayushin? Osea ¿Cuál es la necesidad? O bueno No Ya vi Es que El Trunks Si esta medio pendejito Mira como lo mira Mira Fíjate como lo esta viendo Wey Si Si te estoy tratando De entender Pero Pero nomas no puedo Wey We will dance Through the danger Until the world Is saved Can't stop me now Because I'm Sni Sni Sni